super moto guadaña con mochila para la espalda con telescópico flexible y también con telescópico fijo 2 en 1 un mando para accionado y apagado instantáneo tiene varios accesorios una sierra sus herramientas un tanque para gasolina una motosierra que se coloca acá un cultivador rotovador un remover de tierra devastador de tierra un accesorio para cortar césped tiene seis accesorios a un super precio son los caín import export esto es una super moto guadaña para la espalda cualquier cosa nos hablan al interno al 955 56 33 44